me gusta cerrar la puerta de metal muy bien haré una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un tío y la gente no hay guardias no vienen a esta parte a ver se oye bien el juego no? bien antes de empezar Raúl tu crees que esta enfadada o esta triste? yo creo que esta enfadada y la segunda pregunta seria ¿catella? ¿catella? la palabra, estella o estella? estella o estella? oye por favor mi recéptico o no es la lancha de leves tenemos que alcanzarlo no sabes a donde va a casa ¿Está lejos? Al otro lado de la gana ¡Mierda! Vale, vete ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos Y yo les voy Atención, eh Quiero recordar que la Que la chimita O la japonesa O la japonesa Chinita americana O la japonesa chinita americana Le acaban de cortar Ese brazo Por la mañana Por la mañana No Por la mañana Le han cortado un brazo Está delantebrazo Y está aquí Mojamos el brazo Dando vuelta por el bosque Tengo que recordar Ese dato realista Si alguien No lo había tirado Tiene unos detalles Que no te sacan Nada De la espuma En serio Tenemos que ir por ahí No puedo Esto lo quiero ver yo El aceite de chonchinko Tengo chocada Por favor Quiero ver a la blanca Como se le desangra el brazo Ese detalle Creo que es importante Si alguien quiere rejugar Esto Que vea Como A ver No choque a sangre Será porque tiene poder De la chino 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 Seguro que los lobos Atacarán esta noche Si Es lo que me han dicho Aprovecharán la tormenta Para atacar Eso si Isaac no cambia de opinión Tu líder Isaac ¿Qué quiere? Terminar la guerra ¿A qué precio? Pues ahora Al que sea La guerra Tierra Una mierda Venga La bamba La bamba Será un homenaje A la bamba Que ya no hay en avión O un homenaje A un castigo A un fuego No les gusta La cantidad De la bamba Tanto La bamba La bamba Arriba ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido Sobra Tiene que tapar ¿Qué? Ya me cuajar Ya la sangre De sillas Me cuajar Miñón Hay que ver Como lucho Por una inclusión Forzada De manco A partir De una sucesión De un lugar Va a buscar Pasar Javi Cogiendo suministros Por si acaso Ya La bamba Que tengo Franco De aire Franco de aire Voy a dar la vuelta Franco de aire En forma de paisaje L Rotar L qué? No puedo rotar No puedo darle la vuelta No puedo darle la vuelta No le doy la vuelta Es la L Que es la I Ah mira Que le quería bailar Franco de aire Pero no El principito El principito De la calada Un par de las barbanas Estamos comiendo Javi Sube de arriba Y te lanza BKB Muere Abby No Ay Qué pasa Joder Los conoces Los he visto Por ahí ¿Un par camión qué? ¿Qué hay? Uno de tus amigos Es lo que hay ¿Dónde es? Ay sí Un ladrillo Tío ¿Cómo va a repetir Un ladrillo? No lo necesitaba Alí No hay nada Al sí Un ladrillo A ver Que te la no Necesito hacer munición Que de munición Va un poco mal Vale Bueno Antes de continuar Voy a acercar aquí Y a ver Sin lanzar a la vida Lanzar abajo Domingo 0500 ¿Qué significa eso? Ah vale Que nos pueden emplear La fecha De Jesucristo Por Dios Por favor Scott y yo Tocamos tierra De la costa Este Será Comanícula Aproximadamente Las 300 horas ¿Le han escrito Mala cosa hecha? Una vez La información De los prisioneros Ha sido útil Sin resistencia directa Buscamos un lugar Elevado Para orientarnos Leíos de 330 Que no quieren Emplear La La datación La acción La mayor Concentración De estructuras Se encuentra En la zona Sur Granja Al norte Y al este Lo que parece Un campamento Madrero Hay pequeños Grupos de estructuras Esparcidos Por la isla Todos son edificios De materia Construidos Después del día Del brote Los bichos Raros Se toman En serio Lo de querer Vivir Solo De lo que De la tierra Vamos a acercarnos A uno de los pueblos Las siete y media Las diez y cuarto Lenguaje militar Pero He sentido Tiene Vale No son ateos Militares Asesinos Mucho mejor ¿Verdad? Pelaremos En un viejo edificio Situado en el centro De la isla Para que caiga De noche Los SCAR Aún no han arrasado Y el construir De esta zona Podría ser Un buen punto De equipo A ver Tú me dirás Que será Lenguaje militar Pero Que yo sepa Las direcciones De los arrasados De los vientos Se escriben Con mayúsculas Acabas diferenciando De la preposición Aunque el concepto Te diga Que Habla ¿Por qué no os ayudas? Jefe me preguntó Lo mismo Supongo Que no merecéis eso Además Debo hacerlo O sea No me da cuenta yo La belleza de esta mujer Esto está triste Pero que no es normal No hay que ver Tontas Hace tiempo Que no matamos A nadie Con el culo culo Está mal ¿Ves? ¿No es como la psicotana Que lo que hacen Y ya Me va a tirar el monitor Como me tira el monitor Ala ¿Es vuestro pueblo? No No Es el refugio El nuestro Está más allá Gracias Misa Vos te verás En serio Yo creo que todo esto Es una preparación Para terminar Aparte Como Yo no me voy a tragar Me da igual Lo gráfico Que te diga Y todo Se hayas Se han cargado Todo Lo bueno Que tenía La primera La primera La primera ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma Tu gente está aquí Ahora toda la isla Está alerta Hay que darse prisa Maldita sea Ahí se Tengo la gorra Atajaremos Para el campamento Sígueme Un segundo ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuántos soldados? ¿Y qué hará la otra mitad Cuando lleguen los días? ¿A esconderse? No es como la guerra La guerra de los simis A ver La guerra de los simis Más o menos Igual ¿No? Mira Ahí está Si vea Como la La guerra Está muy buena Todo sabe ¿No? Que por cierto La mayoría no va Para la basura En la primera película Está bien Entonces lo tenía Pero la La segunda Pero es que La tercera Ya es la basura Más grande Que En esa Si que fue una trampa Bueno Que horrible La tercera La lich Vale A ver Aquí creo que ya Mucha Va Que sí Que sí Pero que no Ya no caigo Más Ya Segunda Era Lo que murió Y dijo Bueno Voy a ver Vamos a ver La Y la gente Compaciada Vale Están compartiendo Por eso Vamos a mangarle Dos mancheros Y el gente Manca Que voy a Echar un poco A ver Que no Que se mea Por aquí Vamos a quitar Las palas de santo Las barritas de sándalo Y todo Lo que mea Por aquí Concretamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Querido diario Marco Distribuye el venado con técnico Lomo, rabavilla, ancianos, más ocho Para esto A mí La distribución comunista Esta Nada Quedemos por culpa Quedemos por culpa Hay un código de caja fuerte Nada, nada Nada A mí Ahora está en la cabeza En la distribución equitativa Según le dé A la gente En el partido Nada, nada No me engañáis No queréis Nada Narcismo No quiero Narcismo Narcismo Para los tontos Ñeñeñe Ñeñeñeñe No tengo nada Ay Puedo hacer un botiquín Cago Un botiquín Solamente Puedo hacer un botiquín Bueno Tengo Tengo pastillas Tengo 23 No puedo utilizarla en nada No, es que a ver Este escenario Te da ganas de jugar Con un juego de viking De verdad Puedo cargar Si no me puedo cargar O quemar A esa gatina Te juego Qué maravilla Cuánto realismo La coleta Tiene su propio Deseo sexual Se quiere Dependista Creo que Un poco Tiene La coleta Tiene 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 que subirán a ver, antes de entrar a ti como está contenta a mi cabrera a esta si a esta se le ha empapado a esta se le ha empapado a esta se le ha empapado no, no no, no, no a mi cabrera a mi cabrera a mi cabrera o sea, yo nunca llevaba eso supongo que el vol la era tendrá que ponerle a entrar uno pero aún tampoco, pero si a lo mejor a uno para que se ha empapado no se había éxito y se me empapé y se me empapé y se me empapé el calzón se lo ha puesto a Abby se lo ha puesto bien ahora hay gente aquí que si no tuviese el juego historia sería muy entretenido a ver, porque no puedo salir de dentro al suelo llevadlos al refugio vamos queda sonar mal asunto como atravesamos esto la puerta la puerta estará cerrada el asarradero el de la derecha el de las antorchas ¿podremos salir de aquí? sí podemos atajar perfecto venga cerrad la puerta sellad el campamento que pasa vuelo multimedia anda que la acabo tiramos otro día anda que la acabo tiramos otro día anda que la acabo tiramos otro día espérate ostia que vienen para acá ¿no? anda que en Sevilla anda y pasan por aquí y encima yo te recuerdo el que hizo que le invité otro día a Sevilla viene alguien aquí me los cargo vamos a intentar que Abby no muera a demasiada paz tengo silenciador tengo bala tengo bala tengo bala para esto vamos a ver es la gota de vino que gota de vino hace bien no sufra ¿eh? la gota de vino no, no no, no brilla aunque me pillen vamos a mirar la bota de vino y te quiero quitar en medio manca yo no se para que viene a manca esta esta la bota de vino ah, está ahí mira si hay flechas pues nada más que me las viste porque me viene el escándalo no, desgraciada que me he equivocado ahí vale tengo bombas y para matar entonces a ver venga vamos a arrastrar un poco el paquete que Abby llevo un gran paquete en la mochila digo se ve mal pensado a ver mire para acá el paseo se acaba ahí de momento se pone a uno de momento se pone a uno que te da los susurros de mujeres paquete paquete de flechas no la de la gachina tiene ah que da para que la flecha una vuelta alrededor de esto entonces a mí lo cargo cuando venga para acá este juego tiene muchas mecánicas para hacernos perder el tiempo eh son mecánicas de perder el tiempo y el nivel de dificultad ya lo hemos subido lo único que tiene más difícil es que nos quitan en rackmusser no es que sea mucho más difícil no se quede aquí si si ya voy ya voy espérate a ver si viene para acá este hombre no viene el desgraciado a ver hay otro hay alguien más por ahí hay otro haciendo vigilancia hay que tener cuidado vale vale cuando ese se mueve ese está echando un vistazo por aquí no hombre o sea es payaso si si hacen este a ese me lo cargo el nivel de dificultad vale vamos a cargarnos a este creo que viene para acá entonces cuando venga de nuevo hay un pueblo gordo por ahí hay alguien quiero que la aporta pero creo que más le vamos a aportarnos ah que viene por ahí no vale 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 que está bien esta parte ahora que hay aquí no vale 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 austin nos disparan venía de allí está bien no está bien no está bien no no por aquí lo que hay que hacer es matar la prima no 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 lobo en el pueblo ah puede que hayan unidos de ahí detrás puede que hayan unidos de ahí detrás no como hay a vi a ver a ver a ver a ver o no hay algo no loco van a provocar al final ahhh al suelo ahhh 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 no no se no 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 en serio no van al ruido no lo veo se me esconderon a ver Ya que madre por aquí, que que... Tengo esta arma, pero luego... Vamos a pegar algo, eh. Pero se ha quedado de aquí, quítese. Creo que venía de ahí detrás. Oh, yo, venía de aquí, venía de aquí. Oh, yo, venía de aquí, venía de aquí. Está un poquito muerto. De nada, venía. Un poco muerto. De nada, venía de aquí, venía de aquí. Sí, venía de aquí. Si hay el más, le damos con un... ¿Verdad? Malo todavía. Queda uno más por ahí, perdí uno. Pero ese está muerto. Ellos saben. Nosotros sabemos que está muerto, ¿verdad? Vale, está cabreado, ¿qué? Está contento, pero no vamos. Vale, yo lo voy a poner aquí. Sienta. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. No tengo bala, me cancha el almacén. Pero no tengo munición de algo silencioso Vale, voy a intentar ir a por un ladrillo que he visto Bueno, aquí he visto un ladrillo Vale, ese no me veía aquí Así por aquí para además entrar aquí un ladrillito A ver si en esta casa Podemos sacar el tiparraco ese Hay cosas aquí ¿Qué? ¿Eh? ¿Alguien me ha visto? Creo que es el hombre ese Vete a ver hasta aquí ¿Y hasta dónde puedo nadar? ¿Alguien me ha visto? ¿Alguien me ha visto? No, 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 no puedo nadar Creo que hay alguien por ahí Creo que hay razón de todo en el mundo O sea, quedaban dos Ah, ya ha venido otro Está bien, está muy alto el ambiente ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? ¿Se repiten las mismas cenarias en las que han cambiado el supermercado? ¿Alguien? 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 Quítate, yo creo que vienen por aquí Quítate, manca de mierda Es que no tiene sentido que venga conmigo Para caer en la mesa Bueno, por aquí no hay nadie Pero a la derecha hay otro enemigo Y aquí a la izquierda Y aquí a la izquierda Pinto a alguien ¡Chalomanca! ¡Minuti! ¿Firma la mesa? Mira, mira, hay algo Pero bueno Y a la derecha no puedo ver Pero no está cogiendo Vale, espera Vamos a ir a un sitio seguro Bueno, aquí no es De la mesa ya ha cogido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De la derecha? Ah, vale, que se ha bajado Tío, de verdad ¿Esta parte? ¿Se vea o nada? ¿Qué hago? ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! El problema es que no tengo arma Silenciosa, tendré que intentar El culo-codo Pero lo que ha complicado Creo que lo que voy a hacer Es volver por la casa E intentar Cada sitio Y esto se ha perdido dar La cama listo Bueno, bueno esto N lo que hay es Pero alreman a esta parte Pero alreman la es No obliga un poquito a flatificar la crust expecting Cerено Esto es el lo entretenido del juego No es la historia Pero ¿no? por qué hay nadie, tanto ha venido un tío oye, que me empuja la manca de mierda este no conoce a mí, vale, hay que intentar llegar al tío ese, porque nos estropea, que no tío, que no hay nada ahí, donde dice que aquí no hay nada, que la misa no hay nada, que misa, que no tío, uuuh, ¿dónde? en el suelo, aquí no hay nada, pero que no, voy a ir de allí que estoy, que me ven, que ven a Adi y su plan de culo coro, hay alguien por aquí, Adi, nos vamos a avanzar por la parte izquierda, que reventar ese de la casa, con culo coro, la única forma de culo coro, o sacarlo, con el ladrillo, ya lo ha cogido, lo que había ahí, ya lo ha cogido, lo que había ahí, ya lo ha cogido, lo que había ahí, ya lo ha cogido, vamos por la hierba, ya lo ha puesto aquí para eso, a ver si nos podemos llegar a la casa, ya le damos candela, esta manera de las cuatro, ahora vamos, pero ahora no, no sé, qué es lo que hay aquí, este sale, pero poco, y viene para acá, vale, y dentro de la casa cabrón, por aquí no podemos ir, vale, pues ya está, lo esperamos aquí, le lanzo el ladrillo, aun así, no que sé, a ver, hostia, viene un colega, a lo que se sube arriba, vale, bueno, pues nada, este lo sacamos del sitio, es que aquel del fondo parece que vigila este, y este está ahí arriba, si viese, ahora hay algún mueble ahí, ahora, 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 ah, qué listo es el tío, mira por la ventana, no sale, aquí no hay nada, y la manca, la invisible, la manca, la manca, la manca, joda, con la manca, por qué se cruza ahí, por qué me empuja, no, 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 me gusta, me gusta mi arma modificada, a ver, este viene para acá, cómo, por la puta, bueno, poco a poco, paciencia, a ver, ladrillo no tengo, ni puedo fabricar nada, bueno, ni flecha, por la puta, no, no, vamos, voy a, voy a poner ladrillo, eso, va a ver si puedo, para rescatar cosas guays vale, la delta dura un poquito a ver, puedes ver más de arriba ahí hay uno enfrente este, allá abajo hay otro pero si me cargo este de arriba a ver si lo puedo matar con culo codo, a ver si la manca bien, bien, bien muestra con culo codo para que digas que no es efectivo un borrote y si es de menor culo codo eso no es una técnica real vale, a ver, me quedan dos y ya está viene para acá este que viene hacia su muerte pero porque vienen a... porque vienen para acá, ¿no? porque vienen a los lados mierda, tarda mucho para hacernos vaga rodea metad ¿tengo vaga? si, pues este me lo corro con vaga acto y las mudas, de verdad, los personajes que nos acompañan son idiotas, inútiles la otra, bueno, tira más flachas al menos las transformas es que no puedo avanzar con las puñeteras mudas, me equivoco de desconexión vale, fíjate, se coloca en el lado que a mi me viene bien vamos a ir por aquí, yo creo que lo estamos haciendo muy bien vamos a seguir matando con culo cuantos me quedaran, creo que me quedaran dos uno a la derecha, me ruego me molestó allá hay uno, en la casa no, cae por ahí no, cae por ahí no, cae por ahí ahi no lo pein, hay que lo pein Avisadme si veis algo en misión ¡Ahora! ¡Marca! Lo disparé, por favor no llame la atención Punto Marqueta Vale, vamos a intentar Ver cuántos son colombianos Yo creo que está este solo, pero bueno Hay dos Que se está en la casa Lo que pasa es que el otro es un peñazo Hay tres Vale Vale, voy a intentar a ver si baja Vale, voy a intentar a ver si baja Vale, va a dar el onza eso A ver, bajará Chulo manca Manca No, solo mira No, pero bueno, ya, ya he hecho que no hay ¿Con quién hablas? En otro caso, tío, cagón espíritu Se mueve para él Uy, este le voy a dar con todos los gordos No, vale No, vale Tengo la palabra Tengo la palabra es el mismo ese o es otro? yo creo que eran dos más, uno arriba, uno arriba voy a acercar por ahí, no me ha visto, no me ha visto, no sirve, son ladrillos, va a ver de arriba, no se mueve, hay tres, bueno, pero ya nos quedó un menos de base del chiste, si el vagao, vendrán para acá, como el juego es tan realista, se ve que hacen patrullas, ese no se mueve de ahí, creo que voy a tratar de dar la vuelta para poder cómodamente encargarme ese, ha sido suerte que no me haya visto ese se queda quieto, voy a ir por ahí sintiendo a esconderse si se mueve de arriba vale, me voy a esconder aquí no, que no me ven, que no me ven vale, me ven chico el guancha vale, vamos por aquí a ver si encontramos otro 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 wow, que me ven ah, cuando se agachan me ven no te levanta desgraciada como podría ya pasar por aquí se ha ido a captar allá hay más hierba alta a la parte de ventisimo puedo vale eso ya vale 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 el de arriba ya está más o menos neumbrónico ahora que por aquí te hace la pericha, no? vamos a parar no 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 de eso, que esta parte es la chula del juego, lo del sigilo y tal, que me obligan, y allá baja esta, ver qué es lo que he pasado. Voy a meter un parzón este. Ah, Carlos, van a con 3, tal. El problema del juego es la historia, tío, si no fuese la historia de mierda que tiene, y que estamos jugando con una persona, o sea, con un personaje o un dente. A ver, va solo, ¿no? No puede ir solo a por aquí. Ojalá mejor, ¿no? Hay alguien más, que ahora hace más. Tiene que haber aprovechado y haberle un parizón. Yo creo, que no sé si alguien va ahí. No quiero comprar por mí. Ah, está detrás del carro. Vendrá el vaca. Ojalá no suba por aquí. No ha venido a mirar. Una tiparraca detrás de esta que es una vaca burrata gigante. Sí, una vaca burrata. La de este que es un día. Esta es mía. Yo creo que no me ve. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Subió para arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, por aquí no hay nadie. A ver, hay cosillas. Se acercará. Vale. Un muerto. ¿De qué hago? ¿La mato con culo codo? ¿O le ve con...? No, 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 no. No, no, Escucha, esperamos. Gua, se va, se va su territorio. ¡Me cago en la muda, digo en la banca! ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? Venga hombre, por favor, maldito patriarcal, representando por ahí, coge cosas ahí. No quiero coger esas cosas, por favor. Está allí, aquí tengo yo lleno. Voy a tocar. Esta parte está chula, pero, o sea, yo no tengo tensión por empezar, tengo tensión por repetir esto. Y de que se me cruce la manca esta cada dos por tres, que el chip ya no me voy yo. Bueno, no la odio, me da un poco de medida, porque la han dado el papá por pena. Yo nunca entenderé a la gente que me gusta mucho en cosas. No te veis pena, pero aguanta. Pues que no. A ver, me queda alguien arriba. Hay musiquita todavía de tensión. ¿Por qué hay musiquita de tensión? Se supone que tendría que decir, ya está. Vale, pues venga, vamos para el escalero. ¿Qué me gustaría? Seguro que no hay nadie. Nadie, no hay nadie. A ver si hay cogemosla. Un poco la inclusiva. ¡Ey! Flecha. Lo que siempre quería. O sea, todavía nos queda por lo menos, yo calculo que unas seis horas del juego. Acá es la parte de heli final, que yo sé que esa es larga. ¿Verdad? Vuelo multimedia, esa parte es larga. A ver, ¿puedo ir por aquí? Yo salto de ahí y seguro que me desmonto. Ahí enfrente no hay cosas. No, no voy a usar la escalera, ¿para qué? Bueno, quiero ir a la casita que teníamos ahí enfrente. Que había, que había cosas. Pues estoy en Cunabi. Cunabi yendo a rescatar al transforme. Delicito ahí. Aquí, aquí, ahí. Pues sí, aquí, ahí. Había por aquí cosas. Lo voy a confundir. Lo armancho y lo he confundido ahí. No puedo fabricar nada. No se puede fabricar. Es decir, aquí había alguien, ¿no? ¿Hay nadie aquí? No. 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 No, no. A ver. Como está la música. Ahí no habíamos dejado. ¿Qué hago la guitarra? Prefiero mi arma de mano modificada. Pues, ¿eh? Esto parece potente, ¿no? le pica mucho a la vistia en la masa ahora sigamos no me dejo nada, no, Crowell porque ahora es el experto en logística que me he dado las cosas por ahí y para allá vale, va a estar por aquí, no hay alguien más por ahí, no pues lo vamos a pegar con la masa que vamos a flemar vale, aquí vamos a ver un día más en la vida de Abby y ahora, aquí abajo como lo puedo ver a esta sección bueno ¿estás solo? no había un tío no había un tío ahí y en frente no está vale, bueno yo para mí que había un enemigo ahí es por aquí ¿la habéis visto, no? con agua, ¿por qué lo has visto, no? está por ahí en frente no está no era la manca la manca chinorri japonesa americana cubana cubana, a lo mejor tenía algo de cubana Abby tu gente mira qué bonito mierda que ella nos proteja y ahora hay que avanzar con qué con el muñón los ha matado de asco han enseñado el muñón y se ha muerto y me ha reventado la chida chino reía con eso idea americana para que no se ofenda nadie para que decís todos los países que tenéis hostia es una bendición ahora están en nuestro territorio démosle su merecido sobreviviré gracias a su amor no hay una lobo vale ah en la otra que estaba disparando es una loca la otra siempre me descubre la protección bueno vale allí hay munición no? es que aquí el sigilo no es que sirva mucho bueno en este caso sí en este escenario sí pero parece que todo está enfocado a capturar rápido que yo quería venir por aquí a echar un vistazo a ver que hay por aquí a chocar un barco porque no tiene sentido habrá algo ahí pero baja no se puede investigar bueno vamos a ver bueno hemos hecho bien en subir a la dificultad un poquito porque si no hubiera sido un paseo militar con munición esto te lo pasa un suspirito hombre desde luego hombre desde luego esto no el sol el sol es más un poco de machote aunque no quiere decir que sea un machote nada no, ya no me quejo más del juego ya, ya, ya no... me ha tan enfadado con el multimedia ya, hombre se ha cao un poco más... es que a mí lo que me gustaría es que después de esto más otra opción o sea, que no me cuenten más las historias a mí lo de la manca esta me saca todo el rato de quicio que haya venido la manca esta y le he dicho todo el rato que no venga y viene la manca recién operada me siento asco además, ¿dónde está lo infectado? tío, no hay ningún infectado o sea, es que me he matado un poco vale, ¿qué tal, hermano? me conforma me acabo de coger cosas a ver si podemos fabricar algo 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 bien adiós eso vamos a ser imperfectos por eso nos mostramos imperfectos ante sus ojos eso dicen las enseñanzas y eso dicen los ancianos pero los cortes de las mejillas me siguen escogiendo más a mano después de la ceremonia Eva me contó que le pasó lo mismo pero me advirtió que no mostrase debilidades ante los ancianos hoy he tenido sorpresas Eva se escapó para encontrarse conmigo en la curtiduría ¿tú se dice así? curtiduría a mí no me suena que sea yo creo que hay una palabra concreta para decir eso pero curtiduría de luego no donde yo estaba limpiado me contó que su brigada parte mañana a territorio de los lobos se la veía asustada así que nos sentamos a mirar en el fuego un rato me preguntó si ya me había prometido antes de que pudiese responder me besó en la mejilla y salió corriendo de vuelta al bosque por un momento me olvidé de dónde estaba y de todos mis problemas a ver el número de cada fuerte la brigada de Eva aún no ha vuelto y pasé por la escena colectiva de refugio para callar mis pensamientos pero no sirvió de nada el ambiente estaba más silencioso de lo normal sin contar con el sermón habitual del anciano Duncan aunque también noté diferente eso dijo aunque nuestro profeta nos guía para eliminar a los demonios y reequilibrar el mundo no hay garantía de que eso vaya a ocurrir mientras estamos vivos y todo bla 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 ¿qué pasa? ni un número de caja fuerte ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada voy a coger las cosas que hay aquí ahí a llevar lo suyo este juego va de mecánica de refugio de manga que tiene que refugio o en el día o en el mercado a ver que podemos arreglar que es lo que me interesa pues la escopeta la escopeta me gusta mucho pero tengo así cartuchito a ver esto que es lo que tiene muy bien muy bien muy bien vamos a mejorar la capacidad pero yo no compre Endor no compre Endor no compre Endor no sea marginal porque tengo yo que mejorar la arma de la capuya mejor de refugio muy bien mejor de refugio muy bien algo más no ya está ah no que no ha echado mal nada ahora está contenta o está enfada que vean está contenta no no es lo suyo esto no es lo suyo no es lo suyo hay enfrente de otra casa o me lo he inventado me lo he inventado verdad oh que hay otra casa ahí a ver venga vamos a echar aquí un peo la señora la señora el que lo lea tonto tonto el que lo lea no uff hombre quien es que ocupa no esta directamente roba no importa que la entienda venga veanlo oh la religión también desarrollada es increíble como no no me da cuenta que la señora en los hijos que cuando la civilización se destruye lo primero que hacen es crear una civilización alrededor de una pitonisa como no me da cuenta de eso porque yo no tengo porqué ¿no? no vamos a ir quieto ahí vuestro coche está al otro lado de esos cultivos genial vamos a intentar uy quería quería lanzarme en casa no se puede esperamos a ver manca de los corazones porque porque abat primera todos no se puede la ¿que torre? la que torre? la la veo ve hacia allí hacia allí ¡Qué gente! Me los cargo todo, ¿eh? Bueno, pues supongo yo que tendremos que ir haciendo un rodeo. Vamos a hacer un rodeo. ¿Por aquí hay alguien? No hay nadie. Por aquí hay alguien, no hay nadie. Por aquí hay nadie. No lo pueden ver. Si me meto en las tomateras, no me ven. ¿Verdad? No hay nadie por aquí cerca. ¡Qué comad! Saben lo que les esperan. ¿Dónde están? Hay alguien por ahí que no puede ver porque ha sonado. Hay tantos lobos. Cuidado. ¿Cómo lo hemos permitido? Ahora no importa. Preparaos. Preparaos. Para morir. ¿Hay uno o dos? Hay. Hay uno. Pero allá hay otro. Veneno. A ver. A ver. ¿Dónde está mirando? Mirándolo acá. Joder con la marca. A ver. A ver si se mueve. Se mueve. Se lo marca. No se mueve ahí. A ver si puedo. Está inquieto. Este está por ahí. Pero no se mueve, no se mueve. Este es como el enemigo final. No se mueve. Vale pues. Lo que voy a hacer es. Lo que voy a cargar ahí. Es una emboscada. Me parece que ha venido de allí. Vamos de aquí. No venía. ¿Eh? Detrás de eso. ¡Joder está aquí! ¡Con una lobo! ¡Yara! ¡Vamos! Lo van a caer. A saco no puedo ir. Porque creo que no tengo suficiente. Suficiente munición. Si no iba a saco. Porque con esta. Bueno venga. Voy a intentar matar. Alguien más. En modo sigilo. Y dejo un montón de cosas allí. Ahí uno. Vale. Y muy rapidito. Vale, está solo. Vale. Ya no tengo más. Vale. Más de esto. Hay alguien más, pero no lo veo, vale, ese está también, ¿lo cargó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vengo? ¿Qué es lo que tengo? Tengo, vale, no he visto al carro de la provincia, si voy a saco, probamos a saco, ya tenemos acá A ver, se supone que se tiene que camar, ¿no? Pensé que se iba a camar, eso no se ha camado No, no, perdona, perdona, que la he ido pasando, me han matado raza, cuidadito, me han matado raza, no, no, y además la he ido pasando, pasa que me lo he tomado con tranquilidad, No, no, no puedo tomarme otro tipo de vida detrum de Hombre. Hombre. ¡Femily! 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 ¡Está tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, pero ya avanzaba, ya avanzaba... O sea que el juego es así, todo gris, parece que estoy en la misma fase, pero no. He pasado bastante bien lo otro, me han matado una vez. ¿Dónde está? Aquí me han matado dos veces, ya. Y casi, casi que es mejor en esta sección que ya saco, que... Simplemente coger posición para reventar. Lo que pasa es que no lo veo. Vale, cojo esto. Muy bien. Vale, cuidadito. No... No veo a nadie. Tiene que estar bien escondido, ¿no? Vale, vamos a volver atrás, a ver si... Se han quedado aquí atrás. ¿Quién me está? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Ahí está. No veo a nadie. ¡No! 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 ¡No me ve! ¡No! 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 ah, la otra, no, la manca por aquí no nos ve hombre, hay más flechas vale, vamos a la casita de un vistazo a la casita rural esta abierta, el mundo abierto ya tenemos recargado se oye música de que me han pillado ay, guay arrachida, eh, ni fuga yo, ya miden, amados a la casita a la casita Vamos a pillarnos los quicos y los químicos que por aquí. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Las mandarinas. ¿Quién tiene unas mandarinas o qué? Mandarinas. No son mandarinas. Acá entero come mandarinas. Come cosas muy raras. Vale, si quisiera cargarme de aquí alguno. A ver. Cualquier rollo, ¿no? Que no se quemen las cositas, ¿no? ¡Ciis! ¡Estamos lejos! ¡Mílero! ¡Mílero! Desperdicio. Desperdicio. Ya te vamos a ir por la cobertura. Vamos a ir por la cobertura. Desperdicio. 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 Sin motivo ninguno. Ya va y sin cruza. ¿Por qué? Pues porque aquí no. Porque acá está el río. Muy bien. Cultiva más y 3. Claro. Qué pena. Qué pena que no tenga más monito. Sí, que no puede trabajar. Un segundo puede cargar por lo menos uno. Bueno, se supone que esto me cubre. No veo a nadie por aquí. No veo a nadie por aquí. Mira, 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 mira la manca. Es lo que hace. Tengo que jugarme. Se le gusta rozarse la tía. Tengo que venir por aquí. Venga, vamos a andar al agua. No hay culpa. Vale, vamos a acercarnos por aquí. ¡Jica! ¿Tú? Mira, que hay nadie por aquí. No veo. No hay nadie, mira. que me estoy acordando que está mal gozo, 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 shushima, y ahora estamos ahí, que tío, viste, bueno, ahí está, pero el gozo, 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 shushima, al final está, shushima, tío, hay una lechita, no, vale, me estoy arriesgando, porque yo no sé si me veis, a través del maíz, este extraño, sí, 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 además quiero ver como a la manca le gotea el brazo recién operado, y vaya, no sé lo que hay por aquí, no me veis, no me veis, no me veis, a ver, tengo que atacar al de atrás, si tuviese un laberillito, a ver, vamos a acercar al de atrás, hay un tercero tú, está un buen y ¿Por qué hay que ir a esa comunidad? ¿Por qué hay que ir a esta gente? Vale, primero con uno... ¿Quién está el otro? ¡Ah! ¡Aprima había uno! ¡Ah! 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 ¡Áganme la cara de flecha! ¡Ah! ¡Va a la cuanto quiera! Que había Madre la cor Del puño Quítate Manca Se quita Solo, ¿no? Te encontré Te encontré Más que acabar Ya puedes correr Ahí estás A ver Joder Bueno, no tan chungo No tan chungo Porque había Había la leche Lava con la masa Fíjate, tú la comes con una mano Como si eso pesara un poco Eso tiene que pasar a pintar A ver, ¿qué más es? Vamos al carro Vamos al pica Ya bien El y es mejor Al pica que esta A ver, ¿qué hacemos? Ahora estoy en duda Munición Hombre, Abby A ver, Abby Abby coge Los picos Que piezan 8 kilos Con la punta del meñique Voy a registrar esto, bien Bueno Abby Y creo que Me habré dejado Me habré dejado Algo Por aquí Bueno Esta parte Está divertida Esta parte Está bien Si no me la repiten 28 veces más Pero claro Es que estamos Jugando con Abby Y creo que Esta que Tiene Eli Y Eli También tiene una sección parecida Vale De munición Vamos a cargar La munición A ver ¿Esta es munición? Sí ¿Esta tiene munición? Sí Esto Ahí Ahí Vamos a ver Como se ha abriado No se ha abriado Como se podía Así No hay nada por aquí, no podemos entrar aquí al menú por el mundo abierto, ya sabes por ahí, no hay nada, qué buena seguridad tiene esta gente, y se queja, se queja del muñón, digo de nar, y se la ha metido, ah no, se la ha quedado ahí, a ver si salen en tiempo las barras, que tenga que estar chorreando, no, 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 la tiene por fuera, te veamos asaltado o algo, no, venga Abby, te lo van a hacer, a ver, se mancha, oh no está manchada, qué juego tan poco realista, a ver, está enfadada, bueno está apretando los pies, y aquí está muy bien, no lo va a hacer boquilla, a ver qué hay aquí, para mí, 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 vale, ya está, ya que estoy pensando que queda mucho de juego todavía eh, no ya vamos, 89 pastitas a ver esto ya lo tengo al máximo esto tambien lo tengo al máximo impulso después de mandar a un enemigo con un golpe durante venga vamos los de impulso que no he gastado nada fabricar botiquitos mejorados pero tambien eso esta bien vamos a ver ah bueno pues no estoy jugando nada más que estoy jugando al de precisión 4 al original pero no ponen el titulo ah tio porque ahora esta en aguaceta se ha entrado el de jalón pero y porque hay que decirlo porque es de los que me citan en mis comentarios que maravilloso que no lo tienen que recordar pero no tiene la experiencia espontanea que tengo yo y mira como hombre lo paso a pico personas que estan bonitos ademas un momento un momento tu has visto como el titulado la retransmisión venga hombre hombre tu has visto como lo he llamado esta alejante creo que mi opinión esta ahí y ademas que el titulado tu has visto como se llama la retransmisión va tu que queras este lo que me queda es la cosa la cosa la cosa claro esta la gente esta tranquila todo mas es su certeza o su horror o lo que sea javi ayúdame no pensé que no la recibo dale caminar a la joder se va a hacer 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 no esto lo ha hecho ella estaba intentando hablar con ella quería hacerla entrar en razón pero ella no ella no paraba de gritar no paraba de gritar entonces empezó a perseguirme no es remaster pero como si fuese remaster exactamente igual no hay diferencia ninguna excepto en la sangre que sale del murión de la banca y ahora esta con el discurso de banco de los bancos recientes hay un grupo minoritario de bancos recientes pues la china japonés americana creo que lo representa si hay algún banco reciente porque es que esta reciente por la mañana le han cortado el brazo pues se sentirá identificado y debe ser ofendido es que el personaje de Avia es tan repugnante que a mi me da igual lo que le pasa y ahora no debería durante un segundo estaba contenta pero se ha acordado de 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 la acidez de estómago que tiene bueno no hay aquí nada ah no podemos correr esa es la madre ella pues muy joven eh se mantiene muy bien ahora está en posición fatal muerta pero está bien venga ya podemos correr ¿Qué sucede? ¿El bus? ¿Por toda la구za? ¿Estaremos bien? no muerta no muerta si ¿Te gustan así? Esperaos, no corréis tanto de velocidad. ¿Cómo está ahora? Voy detrás. Ah, perdón, vale. Qué belleza, qué belleza, vale, vale, vale. No sé, es que... ¡Eh, el conejo! ¿Se te escapa? A mí. No, no, que a este no le gustaban los conejos. Yo era por su bien, pero solo quiero que sea feliz. Yo creo que están ahora. ¿Por qué se han ido? Se han encontrado los locos. Y pues, si se han ido, vamos a visitar la casa esta, ¿no? Oye, pues para ser un mundo apocalíptico, tienen de todo, esta gente, ¿eh? Los cabañícolas estos tienen de todo. Los otros tienen luz. Tienen... Shibos, combustibles, coches, consolas de videojuegos. Qué bien montados lo tienen esta gente. Ojalá venga pronto el apocalícipe, porque... Está todo muy bien pensado. Y eso, pensad una cosa. Yo timblo el día que sea algo gordo, de verdad, y déjame hacer el no lo tí. Por los dolores de cabeza que a mí me entran. Que no hayas el locatí o no lo tí. Y eso es el fin del mundo, ¿eh? ¿Qué tal el brazo? O sea, ahí está, ahí te tienes dos. Bien, estoy cansada. Le cortan un brazo, y la dejo en la vagina. A los dos minutos ya va por ahí y está. Tenía que pasar de esto. La fe, no nos volvemos. Y están preocupados... ...de cántida en cada rincón. ...se transforme o no. Pero la fe nos guía para encontrar la fuerza para superar... Y fijaos, están corriendo por su vida, pero... ...la conversación profunda de la religión que está en la vida. Es en esta calle. Es en esta calle que viene todo bien. Está bien, rápido. Rápido, ¿qué? ¿Qué viene? Es que cogemos armas de sigilo, ¿no? Pero lanzallamas, no, no, son lanzallamas. Bueno, cogemos la ballesta y la escopelita. En el momento esto. Vamos. Bueno, ya que lo ha dicho vuelo multimedia unas 15 veces, esto no es el rehecho ese que han revendido otra vez. ¿Vale? A ver. ¿Vas mandando a su sur? Va a tener 5 que a tener 7 millones de personas. Lo importante es que lo pasen bien. Y que si no tienen sueño, ¿por qué le entran sueño? Yo creo que es lo básico de glitch, que te entre sueño. Que bien. La parte del pironato eso duro, como que se la he hecho la mano. a lo mejor dentro de 15 años puedo llegar a la cifra de 10 personas lo importante es pasarlo bien y dormir porque yo muchas veces me pongo mi directo ya mismo que yo lo soca, me hagan muy poco, no te separes, no, 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 yo me conformo con pillar al frango de la jungla si que sabe de ti, si que sabe de ti, si que sabe de ti, si a cierta traba seguro, pero al frango de la jungla si yo pillo ese, ya estoy contento, me podría morir, además, más o menos de 15 años este no había mal que yo, pero no la chocas, no hombre, por qué la chocas, me ha puesto la cocina detrás del monitor me ha puesto la cocina en frente de la recatadosa yo me gasto un dineral en una casa así o sea, yo como mínimo tengo una habitación para esto como mínimo hay que ganar la vida con esto para que la pasaba esto, se han desmayado, están durmiendo le han dado 8 puntos de ahí lo he dejado para mí un chico, le voy a dar un caballo rambeado o sea, y todavía no hemos llegado al teatro, eh cuánto nos queda de... un caballo rambeado un caballo rambeado un caballo rambeado en serio, en caso claro será por fuera, no? porque de ruego, lo que ha enseñado, me tiene la cocina, el ordenador, la torre ¿Lo tiene todo junto? Tú, 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 tú le das sentido, o sea, la distribución. Se ve muy grande lo que tú quieras, pero tú lo has visto. No tiene ningún sentido. ¿Podemos alejarnos de estos? Sí. Vamos por otro sitio. Sí, vamos por otro sitio. Pero, ah, vale, no corré tanto, que tengo que coger cosas aquí. Cambio para aceite y... Hay más cositas que ver. A mí me dejó mal. Vale, yo no me gasto una pasta. Tú tenés en cuenta que él vive de esto. De hacer contenido. Y además que la persona no lo niega. Pero tú te compras una casa así y no tienes un sitio habilitado solamente para esto. Ya en la cocina al fondo, con un sillón ahí. Y, o sea, no tiene ningún sentido esa casa. Que será muy grande lo que tú quieras. Que estará muy bien situada, por supuesto. Para vivir, quién sabe, te dan a casa la leche. Ahora, yo lo de las cocinas sin parar. Ya vas, que haces ahí cualquier cosa. Que yo no creo que cocine nada este hombre. Ese hombre no cocina nada. O sea, a partir de cierta cantidad de pasta, yo también dejaría de cocinar. Tú no dejarías de cocinar, abuelo con tibere. O sea, a partir de cierta cantidad de limil, no debes de cocinar. O sea, debes dejar que el profesional este alimente. Lo que es muy increíble. Ya, pero tú dices trabajándolo para trabajar. Y es con la familia que tienen. Porque es un tío. Vamos. Por ahora digo, no se me noten rico. De todas maneras, él es feliz. Y la gente que lo ve es feliz. ¿Los huevos siguen cerca? No lo sé. Tú sigue. Es como Abby. Pues Abby y el feliz. Antes de seguir, voy a... Vamos a investigar. No hay cosas por ahí guays. Vale, ahora es que podemos hacer bomba. Bonición que me viene bien. Las bombas son útiles. Pero no siempre. Tío, es que se pone muy pesada. Ya no. Esta parte se pone súper pesada. Venga. Por aquí. ¡Premio! ¡Yara! Se han cargado un minuto. ¡No! 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 ¡Yara! Ya, pero bueno. ¡Yara, levanta! ¡Dipárenlo! ¡Vamos! ¡Yara, por favor! ¡Le debemos irnos. ¡No! ¡No! ¡Hay alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Oh, mierda! ¡Qué sabe! ¡He dicho que atrás! ¡Basta ya! Isaac. ¡Isaac! ¿Qué estás haciendo? Por cosas de Abby. Tienes que oírme. Cosas. Nachis. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida Quítate en medio, ya hablaremos en casa Me salvó la vida, por favor Abby, vamos Joder, es solo un niño Tienes tres segundos para alejarte de ese escar Uno ¿Vas a dispararme? Dos No me voy a mover ¡No! ¿Pero qué coño? ¡Disfarame! ¡No se trapen! ¡No se trapen! ¿Por qué la han disparado? ¿Por qué la calabas? ¡No se trapen! ¡No se trapen! Leva, hay que irse Ya no está Dios mío, ya no está Leva, vamos Esos eran de los tuyos No, ya no lo son Escucha Habrá que luchar para salir de esta Necesito que nos lleves hasta las lanchas Nadie nos va a detener Madre mía Tío, de verdad Es que tú, todo esto ¿Por qué no se lo han ahorrado? Vale Vale Sígame O sea, hasta este punto ¿A alguien le importa de verdad a mí? Un personaje Además, más O sea, que nos queda un montón No queda ahí Coge lo que lo de Ellie Está costando la misma vida A partir de ahora Vamos a hacer una cosa Cuando no le guste un juego O sea, cuando diga que no Que no Ya no juego Pasa que aquí Nos han hecho una trampa Nos han hecho una trampa horrible No vuelvo a caer Qué desperdicio de tiempo De mi vida Madre mía O sea, es insoportable esta parte Lo de Ellie estaba bien Pero esto Vamos, tenemos que ir a la lancha Pero ahora Hemos ido Atención Hemos rescatado a estos Han herido Hemos ido por medicina Hemos vuelto La han curado Le han cortado el brazo Viene la manca Con el brazo recién cortado A rescatar a este Que se ha ido Porque le ha dado la puta gana Luego Se la han cargado A la manca Que hemos curado Por lo tanto Todo lo de antes Nos sirvió para nada Y luego Tenemos que irnos con este Por no sé qué rollo De Que podían haberse ahorrado Todo esto Es que de verdad Es una historia Horriblemente repugnante Es repugnante La verdad Y luego Tenemos a Ellie Que más o menos Tenemos Algo de De relación con ella Que sí que me importa Porque me cae Me dio bien Bueno Me va un poco capullita Pero bueno No pasa nada La Ellie Del primer juego Bien Está bien invertido La movilidad ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¿A dónde coño han ido? No habrán ido muy lejos Vale, me he quedado aquí, tengo un chenado ¡He visto que se viva! No, 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 no No los veo, que no se escapen ¿Qué más me queda? Ahí arriba uno Por aquí, uno solo Ahí mismo Joder, es que tardo mucho en cargar Vale, pues nos curamos ¡Qué demonio! Ve a verlo ¡A la derecha! ¡A la derecha! No es que atima, no, no es que atima a los encastos ¡Fueron tras esos estantes! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va bien! Venga, me he quedado con el chenco ¿Qué lo quiere? ¿Quién quiere este cartuchito? Vale, el de arriba no lo va a pillar, pero... ...el segundo... Vamos a saco, a que no hace falta... ¡Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vamos a moverlo ¿Dónde está? ¿Quién me ha pillado? Hay alguien más de atrás mía o algo Tienen un vicio de placer Rápido, encontrarlo Ahí va, ¿no? ¿No puede saltar por ahí? ¿Por qué? Vale, este no la paga Acá nos manda para cositas para la fabricar ¿Alguien ve algo? No veo a nadie Yo diría que lo veo a ti Me encargo a ti Vale, entiendo ¡Vamos! vamos a intentar ahora que inteligente este es arriba y me han estado mucho ¡DOTLOS! Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado bien cargado, me lo voy a quedar por ahí, y esta de arriba, ¿dónde está? ¿ha bajado o qué? Ah, que por aquí no lo he ido Acabaremos con ello Bueno, muchas gracias por haberte pasado por aquí Vale, voy a intentar ir por aquí arriba Por aquí no había uno, me lo he cargado, ¿no? Por lo visto, vamos allá Ya, solo una mañana, mi calor ya va a seguir Que tarde, ¿eh? Ah, vale Bien fuerte, abuelo, con la santa va a la cama, señor Marconi Por lo emocionante que está ahí Por favor, por favor Vale, vamos Vale, vamos Vale, por aquí nadie me puede ver A ver, cada uno, ¿no? No, hay alguien más por ahí ¿Quién me ve? Alguien queda, de verdad Lev, ¿sigues conmigo? Sí Vamos a la salida Espérate, espérate Un momento Yo vigilaré Voy cogiendo cositas Pero lo voy a dejar ya por aquí En cuanto pueda Lo voy a dejar ya cuando quieras Lo siento como el tabaco Lo que quiero ver A ver, vamos a buscar por acá al lado Bueno, pero esta parte es que se la puede haber ahorrado Sí o sí Haberla utilizado Por ejemplo Haber Inventado una cosa Para un tercer aparte De donde tengo que viajar A ver Que hay daos Uy, que son más grandes Bueno, por aquí ya A ver Vale, podemos fabricar algo Y vamos a ir fabricando, ¿verdad? A ver si no se lo han quedado Si me quedaba Qué tarde se me ha dicho Yo pensaba que era más temer Pero por eso me ha dicho por las tonterías que va a tener una obra aquí, claro, se me había hecho, esta parte está chula, está entretenida, porque la parte de como antes, de que se hiciera, está entretenida, ahora, lo que ocurre es que es, es que no se lo hago, yo a la historia no tengo ningún sentido, no tengo ningún temor por nadie, a mí a mí me importa una niega, a la película. Cúbreme, sí, ven. Abre, has matado con los ojos, no importa, saldremos de esta isla. Delante hay una emisora de radio, atajaremos por ahí. Vale, pues la dejamos aquí, la dejamos aquí, no sé cuánto te quiere, pero yo calculo cuánto hemos jugado. Bueno, vamos a seguir un poco más, yo no creo que tenga mucho más, mucho más. Vamos a seguir un poquito más por mi orilla, pero no lo voy a pasar. A ver si hay, a ver si termina con el avión. ¿Por qué? ¿No nos harán ir a Bostum otra vez a matar a Eli con un avión? Espero que no. A ver, es que hacemos. A ver, coge la escalera. 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 Por aquí. Te vas a quitar el muro. Bueno, sí, venga, lo vamos a dejar aquí porque... Es eterno este juego. Y un rimasto le han metido más capítulos absurdos a este juego. Qué maravilla. Vale. Maravilla. A ver, qué tengo. A ver, para si podemos mejorar algo esto. La escopeta, mi escopeta. Está guay. La escopeta. Velocidad de recarga, daño. La escopeta. Ya está. Ya la he mejorado. Muy bien. Venga, un poquito más. La recarga. Ahí, ahora tenemos al máximo la escopeta. Muy bien, Gabi, venga. ¿Algo más? Ajá. Ahora podemos afrontar. Vale. Bueno. Para aquí lo vamos a dejar. Vamos a guardar. Partida. Yo no quería estar tanto cerca de ahí. Y tenemos que volver. Por aquí. A Boston. He dicho Boston. Así hasta el tenemos que ir. A Boston. No tenemos que ir. A Boston. Yo no creo que quede mucho, ¿no? No queda. Madre mía. Es el refugio. Sí. Lo que queda de él. Leer. ¿Dónde están las lanchas? En el muelle. Pasadas las llamas. Mejor que bajemos antes de que se vayan. ¿No? Sí. No moriremos en esta isla. No. Lo sé. Bajemos. Bueno. Lo dejamos aquí. Esto es muy bonito, ¿verdad? Pues nada. Pues nos vemos. Seguramente mañana. En el reto Amstrad. Y... A ver si se acaba esto. Por Dios. Tengo una gana de acabar. Una morra. Es que todo esto sobre. O sea. Si hubiesen quitado esta morralla. Y hubiesen empleado todo esto para él. No lo sé. Bueno, venga. Vamos en aquel vídeo. Muchas gracias por pasar por aquí. Adiós. Adiós. Ok. Me gusta cerrar las puertas de metal. Muy bien. Daré una tortilla. O sea. No es cuestión de llevar un letrero. Soy tortillera o soy bollera. Hagamos un trío. Hable. No es Nevadoy? Andamos bien. Ahora.